En el feudo de la familia, Rey Carlos I, de tu papá todo un ejemplo para ti, tu maestro boxístico. Así es, gracias, pues se les agradece el estar aquí y tomarse su tiempo por acompañarnos, bueno, agradeciendo el sacrificio de la familia, el agradecer, sentirme bendecido por estar agradeciendo a las personas que cosecharon esto, y pues, más que nada, la felicidad por tener vida. Don Carlos, pues una vida boxística que les ha impulcado a sus hijos, ¿qué ha representado el pugilismo de su vida? Bueno, es que como padre, ¿qué puedo ofrecerles? Lo que se me ocurra, ser campeón del mundo, entrenar fuerte, sacarlo adelante, una obligación, una disciplina, que hay que seguirla, y el que sigue la disciplina, sale adelante. Rey, pues ya instalado como retador, pues era el título Super Gallo, se habla, se dice de que esa pelea con el Patito Ruiz, puede ser aquí en tu casa de pirámides de Teotihuacán. Pues, la sonrisa lo dice todo, yo creo que me llena de felicidad, de alegría tener, o el que esa pelea del título pueda hacer aquí, con mi gente, el México, porque los dos somos mexicanos, y bueno, pues si se hace, pues sería con mayor alegría tener ese título, y bueno, portar el título del CMB sería un orgullo. ¿Y por qué opinas de Martito? No hay nada que opinar malo, ¿no? Yo creo que sabemos que es un peleador fuerte, que tiene el doble de experiencia que yo, yo cuando era amateur, él ya era profesional, yo cuando debuté, él ya era campeón del mundo, pero el llegar a ese nivel, y ya no mirar hacia arriba, sino mirarlo de frente, y en alguna ocasión poderlo mirar hacia abajo, me llena de orgullo, de alegría, todo ese ejercicio que he hecho, y más que nada, el trabajo en conjunto, ¿no? Para poder realizar esa pelea. Don Carlos, su hijo Rey Vargas, ¿se sumará a esa elección de campeones mundiales del Estado de México? Bueno, pues yo creo, se lo merece, porque ha trabajado mucho, ha hecho mucho, ya lo merece, y esperemos que sí se haga esa pelea, para que, a ver quién sale mejor. Él es bueno, pero Rey debe superarlo, para demostrar que él puede hacerlo. Rey, ¿esa pelea a fin de año? Primero de Dios, ojalá y se dé a fin de año, y depende de los tiempos, o qué tan complicada sea su defensa de cuatito ahorita con el japonés en septiembre, y esperamos sea a finales de año, o principios de año, y esperamos ya no me la alarguen más, para poder estar listo. ¿Te vas a mantener ya esperando esa pelea de título mundial, o vas a tener una pelea rápida? No, hay que estar activo, ¿no? Yo creo que hay que hacer una o dos peleas todavía, depende del tiempo que se alargue la fecha del título, pero por lo menos una pelea sí hay que hacer para estar activo. Don Carlos, ¿la preparación aquí en este gimnasio? Sí, bueno, la preparación para cada peleador es distinta, entonces esperamos que si él pelea otra vez, darle la preparación debe de ser para ganar al campeón, para que no quede en duda, que la experiencia del Rey, el trabajo del Rey, va queriendo más trabajo que el logro de esta pelea. Rey, pues levántale la mano a tu papá, y muy merecido este homenaje, que le rindes. No, gracias a todos, un saludo, gracias por seguirnos, a toda esa gente bella, y por darse un minuto de su tiempo, por acompañarnos, por ver este video, y por estar aquí, un saludo a todos, un abrazo. Muchas gracias Rey, gracias Don Carlos, muy amable, muchas gracias.